Si de veras me quieres, no lo andes contando Mejor demuéstrame tu sentimiento Que corre el arroyo, que murmura el viento Quiero que me quieras, pero como yo lo siento El amor pa' que dure, hay que verlo del lado Hacer el pecado, pero muy callado Con solo, con luna, llorando y cantando Llevarte en el alma, pero como algo sagrado Amor me diste, amor yo te di Lo que prometiste, lo correspondí A mano que damos, te dejo mi amor Llévalo siempre, voy dentro de ti El amor pa' que dure, hay que verlo del lado Hacer el pecado, pero muy callado Con solo, con luna, llorando y cantando Llevarte en el alma, pero como algo sagrado Amor me diste, amor yo te di Lo que prometiste, lo correspondí A mano que damos, te dejo mi amor Llévalo siempre, voy dentro de ti